Ya, muy bien. Vamos a ver quién está ahí. Quiere entrar. Ya está, muy bien. Bienvenidos, jóvenes, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Bueno, un tema más de química, siendo el día 15 del 7 del 2020, vamos a hablar sobre estequiometría 2. La vez pasada hicimos estequiometría 1. Ahora vamos a estequiometría 2. Recuerda que la estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactantes y los productos. ¿Qué significa cuantitativa? Significa cantidad. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la famosa relación mol-mol. O perdón, masa-masa. O relación masa-mol también, que nos quiera ver. Vamos a poner relación masa-mol. Relación masa-mol. Para esto, usted necesita saber 3 cositas. O 2 cositas importantes, más que todo, ¿no? Porque la otra ya lo sabía de la clase pasada. Vamos a poner acá, para resolver esto, ¿no? Muy bien. Para resolver esta relación. Repito. Esta relación debemos recordar. La mira acá, por favor. ¿Qué debes recordar? Primero, balancear tu reacción química. Tener un balanceo de reacciones químicas. ¿Qué balanceo usas? El tanteo, ¿no? La número 2. Segundo, hay que saber hallar el peso molecular. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito. Hallar, o determinar más que todo, ¿no? El peso molecular. Masa molecular, o masa-fórmula, también lo llamo. ¿Cómo se llama masa molecular? ¿Te acuerdas cómo era esto, no? ¿Te acuerdas, no? Por ejemplo, el peso molecular del agua. Es el más fácil de todo, ¿no? ¿Cómo lo hallabas? Fácil, ¿eh, profesor? La cantidad de átomos que hay de él, porque hay dos átomos, por su peso atómico, que es uno. Igual del oxígeno. El oxígeno ve un átomo, por su peso atómico, que es 16. Al final me salía acá 16, y acá me salía 2. ¿Y qué tenía que hacer esto? Sumar. ¿Cuánto sale esa suma? 18. 18 que suma. Ese era el peso molecular. ¿Se acuerda? O masa molecular. ¿Ya? Y por último, no se olvide, por favor, también, cómo sacas el número de mol. ¿Cómo determinas el número de mol. El número de moles es N. ¿Se acuerda cómo hallaba el número de moles? Es la masa sobre el peso molecular. No te olvides. El número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular. ¿De acuerdo? Masa molecular. Ya está. ¿Se acuerda de eso, no? Claro, también lo habrá visto en gases, también cuando haces soluciones, ¿no? Ya está. Muy bien. Vamos a expresarlo en sus siglas mejor. Pero recuerda que masa sobre masa molecular. Cuando uno gana en mucho espacio. ¿Cuáles son sus siglas de esto? ¿Quién me dice? Ya te dije, M es masa. El peso molecular, que obviamente se representa así, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí. Veamos los ejercicios que están en tu kit. Así es de siglas. Así es rapidísimo. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a los ejercicios de aplicación. Por acá, ejercicio de aplicación. Ya mira acá, por favor. En estos ejercicios de aplicación, usted va a sacar un siguiente. Mira acá, acá lo tengo yo, por si acaso. Son siete problemas. Disculpa que te voy a decir de espalda. Acá está. ¿Ya? Muy bien. Papá lo tienes tú también por ahí. Lo puedes mirar en tu pantalla. Voy a leer. Por ejemplo, mira la uno dice. Allá es la masa del CO2. ¿Quién es el CO2? El anidrido carbónico. Es cuando tú inhalas oxígeno y exhalas. CO2, anidrido carbónico. No se olvide. ¿Ya? O la reacción de 112 gramos de monóxido. Ah, ese es el monóxido, el CO. Perfecto. Vamos a ver la reacción acá. Le están dando la reacción. Si usted la ve. Vamos a poner acá la reacción. Repite el polémica número uno. Vamos a hacerlo por el polémica número uno. No da mucho el polémicito. Vamos a cargarlo ahorita. Tengo la reacción siguiente. El CO. Más el CO2. Te da CO2. ¿Qué hice primero? Balancea por tanteo. Como en la clase pasada. Balanceamos entonces. Hay que balancear. A ver. Profesor, veo un carbono. Veo un carbono. Acá no hay problema con los carbonos. Ya. Oxígenos. Acá veo tres. Acá hay dos. Los pequeños números los multiplico. A ver. Hay que pensar. Profesor, ¿y si hago esto? ¿Por qué es tantear? Le pongo dos. Dos por dos, cuatro. Otra vez acá también le pongo dos. Dos carbonos. Dos carbonos. Dos más dos, cuatro. Cuatro oxígenos. Ya está balanceado. Mira. El compuesto se llama tantear. Listo. Profesor, igual voy a hacer este que metía problema. Claro. Vas a hacer este que metía problema. Igualito. Este que metía. Y problema. Ya está. Igualito. Recuerda que es este que metía. Pero acá miren lo que me dicen. Me dicen. Allá es la masa de CO2 formada. A la masa de CO2 formada. Masa. 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 Ahí. Voy a ver acá. X. Me están pidiendo de él. Pero tengo una preguntita. Cuando es masa. ¿Qué se hace? Cuando es masa. Vas a trabajar el peso molecular. Por el número de átomos que tiene. Por ejemplo. Yo veo acá. El coeficiente es dos. Perdón. Por el coeficiente que se encuentra. Por su peso molecular. A ver. Vamos a sacarlo por acá. Por esta vez lo vamos a hacer. Aquí lo voy a hacer. ¿Ya? Observe. Voy a sacarlo por acá. Un ratito. Dejamos una línea más por acá. Ya está. A ver. Recuerda. Para hallar el peso molecular. Voy a hallar el peso molecular. A ver. Peso molecular. Del CO2. Ya. Profesor. Se supone que es así. ¿No? Carbonos hay. Hay un carbón. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay dos. ¿Se acuerda de eso? ¿No? ¿Por cuánto lo multiplicaba por su peso atómico? Bueno. En loquitas te dan el peso más atómico. El carbón es 12. Y del oxígeno es 16. Entonces acá usted le pone 12. Y oxígeno 16. ¿Cuánto es 12 por 1? 12. 16 por 2. 32. Y lo suma. ¿Cuánto sale esa suma, por favor? 44. 44 que 1. No se olvide que esas cositas son 44. Profesor. Pero en un examen lo puedo hacer así claro. Aparte. O si no, lo haces bien también. 1 por 12, 12. Acá te dirá 12. 2 por 16, 32. Ahí. Y lo suma. ¿Cuánto sale? 44. Y ya lo tienes en grado. Eso se sobreentiende que es gramos. Listo. ¿Qué más dice el problemita? Te dice lo siguiente, ¿no? Formada por la reacción de 112 gramos de CO. Ah, ya. 112 gramos de CO. Acá hay 112 gramos. Y obviamente 2 por cuánto nuevamente. Por el peso molecular de CO. Ahora necesito el peso molecular de CO. A ver. Hagamos lo mismo. Veo que el carbono es ahí uno. O si es que no hay uno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por su peso atómico. Ya sabes que él es 12 y él es 16. Súmalo. 12 por 1 es 12. 1 por 16, 16. ¿Cuánto sale esa suma, por favor? 28. ¿No? 28, ¿qué? 28 unidad de masa a todo. Eso lo coloca por acá. Y ya sabes que eso lo tienes en gramos. Listo. Y ahora sí, como la clase pasada, usted puede hacer lo siguiente. Simplemente jugar. ¿Ya? Él con él y él con él. Y no te olvides que multiplicar el y siempre va abajo. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el número de moles no lo está usando? Ah, buen dato. Y la clase también puede hacer lo siguiente. Él pasarlo al número de moles. Y después jugar todo con moles. Y al final, de moles lo pasas a más. ¿Cómo bien se puede hacer eso? También, ah. Se puede hacer eso. Es valido. Profesor, que multiplica X va abajo, ¿no? A ver, lo puedo poner ya multiplicado. Claro. ¿Cuánto es 28 por 2? 56, profesor. Excelente. Arriba sería 112 gramos por 88 gramos. Porque 44 por 2 es 88. Mira qué suerte, qué casualidad. 56 gramos Ava. 56 gramos Ava. Sería 1. Y acá sería 2. ¿Y cuánto es 2 por 88? Ah, excelente. 176. 176 gramos en la respuesta de este punto. Dígame, ¿entendió o no entendió? Por favor. ¿Se entendió la relación ahora? Profe, lo mismo. Pero solamente tengo que hallar su peso molecular. ¿De cuánto es eso? Cuando tenga la relación con gramos. O bien lo puedes pasar todo a mol. O bien lo pasas a masa. Y obviamente saca la respuesta y la clase. ¿Ya? Muy bien. Cópio, pero rapidito, por favor. Usted me dice. Voy cargando mis pulmones. Voy a estar acá. Usted me avisa y seguimos. ¿Ya? Para que pinte mejor el azulito. Vamos a cargar un ratito. Vamos a cargar un ratito. Rapidito, a ver. Muy bien. Vamos a cargar un ratito. Usted me avisa, por favor. Vamos a cargar un ratito. Gracias. 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 Mira. Ahora sí ¿Han entendido, más o menos? ¿Se puede aplicar la otra forma? Para verm, es más fácil. A usted coge, chiquito, mira. Voy a hacer de otra forma Ahí me están pidiendo ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? De otra forma Porque recuerda que esta relación Es relación con el masa Tú puedes pasarlo a un O puedes pasarlo después Luego a masa O de frente a masa A mí la respuesta Me están pidiendo en gramos La gente que ha venido recién Tiene su mojita que está en tu plataforma Aquí está, lo estamos resolviendo Dice, allá es la masa de CO2 Voy a poner la reacción Ya tengo todos los valores Obviamente los pesos atómicos Por eso va a ser más chiquito Ya sabes cómo sacar también Los pesos moleculares La masa molecular ¿Qué masa de CO2 formará 112 gramos de sebo? Primero vamos a balancearlo Supone que ya lo balanceaste Ya sabemos cómo lo balanceamos Ya identificamos Ya 2 1 2 Excelente Ya Realmente ponía Pestequiometría y problema ¿No? Pestequio Y problema Ya Vamos a una partecita A mí me están dando un dato 112 gramos de aquí De CO2 112 gramos de CO A ver Yo tengo la masa de CO 112 gramos También tengo su peso molecular de CO ¿Cuánto me vale? 28 Preguntita Preguntita ¿Puedo sacar su número de moles? Claro Número de moles de CO ¿A qué va a ser igual? A masa entre peso molecular ¿Cuánto es? 122 entre 28 ¿Sale exacto o no? A él divide 122 entre 28 ¿Hay un número exacto? O 100 Perdón Es 112 O sea, si sale exacto Creo que sale 4 ¿No? ¿Entendió de dónde sale 4? De la división De la masa entre el peso molecular L entre L me da 4 ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ya Sigo Entonces Ya tengo que él va de moles Si yo sé que moles Entonces le pongo acá los moles 4 moles Ya trabajo con moles 2 moles ¿Qué me estaban pidiendo? Obviamente acá No, del CO2 ¿Con cuánto trabajo? Con 2 moles Pero profe Me piden la masa No me piden moles Ya, pero mira Está trabajando con moles Esto lo convertí a moles Esto lo convertí a moles 4 moles De CO Trabaja con 2 moles de CO ¿Cuántos gramos Trabajará con 2 moles de CO? Profe Pero me piden gramos No me piden moles Por aquí Mire por acá Háganle una pinta ¿Cuánto vale? Y de frente de una masa Profe 4 por 2 8 Entre 2 4 por 2 8 Entre 2 4 4 moles Pero profesor No me piden moles Un ratito No te emociones Aplica tu formulita Número de moles Es igual a la masa Sobre su peso molecular ¿Cuánto es el peso molecular Del CO? Ah profesor El CO2 es 44 Acá lo tengo Ahora sí Él pasa a multiplicar ¿Cuánto es 44 por 4? La masa es 176 grados Ya está De dos maneras ¿Ha entendido? O bien todo me lo conviertes a moles Y luego lo conviertes O bien todo me lo conviertes a masa Y también te sale la misma ¿Entendió? ¿No entendió? Por favor La dos formas ¿Entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por chat No se preocupen No se preocupen A mí hoy Profe Una consulta Dime ¿Por qué 44? Ah ya Porque 44 Es el peso molecular De Acá está Más Sobre el peso molecular Es igual al número de moles Moles es 4 Estamos hablando de CO2 4 moles de CO2 Voy a hallar su masa Y su masa 44 Profe Esa es fórmula ¿No? ¿Está bien? ¿Perdón? Esa es fórmula ¿No? Claro La fórmula de acá Número de moles Es igual a masa Sobre peso Por el peso ¿Entendió? 15 Ya Profe Cualquier de los dos Sí Recomendación Cualquier de los dos Yo lo voy a decir más fácil De frente ya lo tienen Tienen mucha conversión Para mí Gracias profe Pero este es más fácil De frente ya más Con lo de acá Y después hago mi conversión Si usted quiere Si usted quiere ¿Ya? Muy bien No sé si escucha la huella afuera Pero hay una fiestita Para afuera Vamos a seguir Ponlo por acá Recuerda que está Simplemente grabado Así que no hay problema Vamos con el ejercicio Como lo hago de un poquito Vamos con los dos Si gusta lo hago igualito De las dos formas ¿Ya? Hasta que tú me digas Profesor Ya está todo claro A ver Dice El magnesio Reacciona con el oxígeno gaseoso Automáticamente me da Óxido de magnesio Ya está Primero que tenía que hacer Bueno Me dice ¿En qué peso de magnesio Se debe quedar Para formar Un ciento gramos De óxido de magnesio? Listo Primero hay que balancear Profesor Ah si ya está balanceado Pero si ya está balanceado Vamos a ver ¿Qué es lo que O no más será creo? Ah está bien Ya está balanceado Acá es O no más Ya Ahora sí Profesor ¿Falta balancear? Ahora sí Acá es por dos Dos magnesios Acá también serán Dos magnesios Ahora sí Listo Excelente Pones tu estequiometría Y problema Estequio Y problema Ya está Ahora sí ¿Qué peso? Me están pidiendo el peso Ah ya Peso de magnesio Profesor Cuando es peso Es gramos Entonces será dos Por Su peso molecular Pero mira El magnesio está solito Entonces sería su peso atómico Cuando es un elemento solito Se pone por su peso atómico Que es 24 Ahí está Granitos Acá en tu hojita En tu hojita está Por si acaso Acá dice 24 Excelente Para emplear 200 gramos de Ocio de magnesio Acá profesor ¿Qué será? Ah ya Por acá será 200 gramos Acá tiene 200 gramos Pero acá ¿Qué vas a hacer? Vas a multiplicar Dos por Ya Acá necesito El peso molecular Vamos a hacerlo acá A un costadito Peso molecular Pues ya te voy enseñando Cada vez más rápido A ver Comenzamos Magnesio será Uno por doce ¿No? Más Claro porque se va a sumar Uno por dieciséis Claro porque hay un magnesio por doce Un oxígeno por dieciséis ¿Cuánto me suma esto? Vamos a ponerlo acá Bajito Para no dar espacio ¿Cuánto me suma esto? Doce más dieciséis Veintiocho Veintiocho gramos Por veintiocho Ahora sí Transponlo Él pasa aquí Y él pasa acá Ya está Muy bien Profesor Ahora sí Tú me has dicho Que el que multiplica a X Siempre va abajo Claro que multiplica a X Pero en este caso A X lo multiplica Veintiocho por dos Cincuenta y seis ¿No? ¿Y arriba quién va? Cuarenta y ocho gramos Por doscientos Ya A ver ¿Está bien? Listo Excelente Excelente Muy bien Ah Un ratito Un ratito Acá miraré Laxos Pajarracusa Acá no es doce Del magnesio O sea La iglesia rara Acá es veinticuatro Ahora sí Súbilo Veinticuatro más dieciséis ¿Cuánto es esto? Cuarenta ¿No? Cuarenta Ahora sí Vamos a ponerla acá bien Acá debe ser cuarenta Ahora sí Dos por cuarenta Dos por cuarenta Ocho Ahora sí Muy bien Listo Muy bien Mira ya está más fácil Le sacas un cerito con gramos Un cerito con gramos Octava uno Octava seis ¿Cuánto es seis por veinte? Eso me queda X me está quedando Seis por veinte ¿Y cuánto es eso? Ciento veinte Ciento veinte ¿Qué? Gramos ¿Eso necesito de qué? Vamos a ponerla acá Del óxido de magnesio Y ya está Esa es la respuesta ¿Entendió? ¿Se entendió? Ya ¿Quieres que lo haga por la otra forma? Ya Por la otra forma Mira Capaz tú irás propio La otra forma es más fácil Vamos por otra forma Voy a hacerlo por otra forma Ya mira por la otra forma Por la otra forma Otra forma Ya tenemos todos los datos Otra forma Capaz tú irás profesor También sale rápido Claro Mira Tengo magnesio Como ciclo que está en el aire Me va a dar Óxido de magnesio Listo Balancearlo Ya sabes Cómo lo hemos balanceado Eres el famoso Dos Uno Dos Póngate que me tiene problema Y vamos a comenzar Listo Ah el profesor Me están diciendo Cuántos gramos De él Cuántos gramos Me está pidiendo gramos De magnesio Qué peso Tú le pongas así Tú trabajas con moles Cuántos trabajas con moles Con los coeficientes Nada más Le pones dos moles Van a reaccionar con dos Van a reaccionar con doscientos gramos de óxido de magnesio Porque son doscientos gramos Pero cuidado Tengo la masa de él ¿De quién? Del óxido de magnesio que vale doscientos gramos de magnesio Su peso molecular también lo tiene Si lo tiene Acá está ¿De cuánto vale? Cuarenta dijimos ¿No? Cuarenta su peso molecular ¿Me puede desayar el número de moles del óxido de magnesio? Claro Se divide ¿No? Doscientos entre cuarenta Cinco moles Ya está Entonces acá trabaja con cinco moles Y acá trabaja con dos moles Recuerda que mol se trabaja solamente con los coeficientes Este geométricos Ahora sí Vamos a transponerlo ¿No? Oye, está pintando Vamos a transponerlo por acá Ahí está Ya, a ver Tengo aquí Tengo nada Listo Al ojo ¿Cuánto sale? Profe, a ver Cinco por dos, diez Entre dos, cinco Me sale cinco moles Repito, ¿Ah? Cinco por dos, diez Entre dos, cinco Ya está Pero repito Tú no quieres en moles Tú no quieres en masa ¿Y cuánto es la masa? Fácil Recuerda que estos son los moles de óxido de magnesio Fácil, ¿Pero profesor? Número de moles Es igual a la masa del óxido de magnesio Sobre su peso molecular ¿Cuánto es su peso molecular del óxido de magnesio? Lo está pidiendo Ah, no, perdón Lo está pidiendo el magnesio Vamos a ponerlo bien El magnesio ¿El magnesio cuánto es su peso molecular? Profesor es veinticuatro Ya lo conozco Esto es solamente del magnesio Vamos a ponerlo bien Ahora sí ¿Y cuánto es veinticuatro por cinco? Cien 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 Eso es lo que me va a bajar Muy bien ¿Entendió por favor o no entendió? ¿Se entendió las dos maneras? Ya, usted coge ¿Cuál lo hace? O bien me lo pasas todo a mol Y luego me lo pasas a gramo Por eso se llama relación más a mol O todo me lo pasas a masa Y simplemente lo recubes ¿Ya? A ver Voy a ir por acá A borrar por acá Para hacer la tres Y detrás Un tiempo Se va copiando Acá sí lo vamos a hacer de uno ¿Ya? Ya tú sabes cómo hacerlo ¿No? Para ganar tiempo Acá en Zoom El tiempo es solo Muy bien ¿Cuándo dice cantidad Es mol o más? No, cuando dice en peso ¿Y cuándo es cantidad? Mol Dependiendo que digan ¿Cantidad de qué? Pues cantidad de mol Es mol No, pero dice nomás Cantidad de nitrógeno ¿No me dice? ¿Dónde dice? Me dice En la cuatro En la cuatro La reacción ¿Qué cantidad de nitrógeno Se emplea para formar Doce moles de amoníaco? Por ejemplo Ahí te dan doce moles Y la respuesta te sale En mol ¿En qué va a sacar la respuesta? En mol En mol Claro, nada más Ahí hay que fijarse Las alternativas ¿En qué están? Muy bien Esa es una relación Por ejemplo Mol-mol Tras el pasado Muy bien, muy bien Amigo Estoy intentando Excelente Pero antes de eso Yo voy a hacer las tres Ahí hay relación mol-mola Yo voy a hacer las tres En la cuatro Relación mol-mola O sea Es así Nomás de frente ¿No? Y acá es la respuesta Que haría Ya no da conversión A ver Ese es el perclorato De potasio El perclorato De potasio Te da clorato O cloro de potasio Perdón Más oxígeno Ya, a ver Vamos a comenzar A balancear Porque es una idea Comenzar a balancear Comencemos a balancear ¿No? Listo Profe, ¿está balanceado? No, no está balanceado Mirá el oxígeno Profesor, está difícil No, mirá ¿Qué es la experiencia? Acá le pongo dos Ya constanteo con experiencia Tres por dos Son seis oxígenos Acá te van a poner el problema Pero profe Hay dos potasio Y dos cloros Acá Ya está balanceado Dos potasio Dos cloros Dos potasio Dos cloros Seis oxígenos Seis oxígenos Ya está balanceado Vamos con este Que me tiene A ver Vamos por partes ¿Qué me dice acá? Me dice ¿Qué masa de gas ¿Qué más? ¿Qué peso? ¿No? De gas oxígeno Se desprende De acuerdo a ley Ya está balanceado Cuando 245 gramos De clorato de potasio Sea 245 gramos De clorato Entonces ¿Qué trabajas arriba? Dos por cuánto? Por su peso Molecular De clorato Por su masa Molecular De clorato Acá lo voy a hacer Masa molecular De clorato ¿Eh? Tú sabes que Podemos hacerlo Cada vez más rápido Esta cosa Debes saber A ver Comenzamos Sería Uno por 39 Que es el potasio Claro Potasio 39 Más Uno por 35,5 Repito Uno por 35,5 Porque 35,5 Es del clorato Tres por dieciséis Ya A ver profe Ahí me queda así ¿No? 39 Más 35,5 Más 48 ¿Cuánto suma todo eso? Por favor Ayúdame A ver Suma 39 Más 35 Más 48 ¿Cuánto suma? Por favor ¿Cuánto suma? ¿122,5 creo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí profe Sí No 122,5 Ah, profesor Tranquilo No te asustes Todo está bien Ya ¿Qué me piden calcular? El gas oxígeno ¿No? ¿Quién es el oxígeno? En la capa ¿No? Tres por Ah, ya Nuevamente El peso molecular del oxígeno Ya, profe Fácil Esto es Dos por dieciséis ¿Cuánto es eso? 32 Ya está Muy bien Ahora sí Todo está consumado Todo está perfecto ahí Listo Comencemos entonces Lo haces en la cita Que recuerda que El que multiplica X va abajo ¿No? ¿Quién va a ir abajo? A ver Sería 122,5 Por 2 Da la causalidad Que es 245 Comía profe Arriba será 245 gramos Esto tiene este sustante Todo multiplicado por 96 gramos Se van Se van En 245 Ava ¿Está bien? Pregunta ¿Cuánto es la respuesta? 96 gramos ¿De quién, profesor? A apriazar este oxígeno Vácioso Ya está Se acabó Muy bien Mira que importante Es saber El peso molecular Que no es difícil Multiplicar Y hacer tu recortilla Ahora sí Cópialo por favor Rapidito Para hacer la 4 Si no digas Me dices Para avanzar Si no avanzo Dímelo por favor Si no avanzamos Rapidito Si no avanzamos Rapidito Por favor Profesor En 96 ¿No? 96 Porque 245 Ava Se van Ya sigo Ya sigo No avanzamos 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 Gracias. ¿Ya está? Listo. Seguimos entonces. Está que me gane el tiempo. Vamos por aquí. Vamos con el problemita número 4. Eso también se puede hacer haciéndose un método claro. Ahora, divide 245 entre 122,5. En 112, perdón, 5 te va a salir 2. Te lo sacas pulmones. Al final lo transformas. Muy bien. Vamos a ver por acá. Problema número 4. Gracias si está, pero fácil. La clase pasada, ¿no? Para reforzar esto. La siguiente reacción. Tengo, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Ese es para la obtención de la amonía. Tengo nitrógeno vacioso más hidrógeno vacioso me da NH3, ¿no? Listo. Comienzo entonces. 2, acá hay 1. ¿Por cuánto lo multiplico por 2? 3, por 2, 6. Acá será 3. Y acá lo tengo 1. Excelente. ¿Qué es tecometría? Problema. Ya está balanceado. No te olvides que esto tiene que dar 3, 6 hidrógenos. Acá hay 6 hidrógenos. Muy bien. Listo. ¿Qué me dice problemita? Me dice, ¿qué cantidad de nitrógeno? Nitrógeno. La X. Profe, está en relación mol. Entonces trabaja con un amor. Excelente. Para formar 12 moles de amonía. Ah, 12 moles de él. Y acá le pone 2 moles. Excelente. Ya está. La respuesta te va a salir en mol. No tienes que ir de otra manera. Si no tienes que ir de mol. Así que vamos a ir de mol. Él pasa aquí y él pasa acá. ¿Qué te queda? Porque multiplica X va abajo. No te olvides. Entonces, ¿quién va abajo? 2 moles van a ser igual a 1 mole por 12 moles. Si van a mol, ¿cuánto es 2 entre 2? 6. Ya está. Excelente. Vamos con el problema número 5. Problema número 5. Ya dice lo siguiente. Para la reacción del mismo. Mira, del mismo. El mismo. Ya. Vamos a hacerlo por acá. Así. Por acá alcanza. Es la misma reacción. Ya tú sabes cómo balancear. Vamos a ver. Vamos con el balanceo. Lo que acá hay. 1. 3. Y 2. Ya está balanceado. Ya está. ¿Qué te dice el problemita? Me dice. Se combinan 12 gramos de hidrógeno. Profe, 12 gramos de hidrógeno. Está fácil. Por. 3. ¿Por quién? A ver, no está fácil, ¿no? Si el peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por 2, ¿cuánto será? 2 el peso molecular. Claro. Porque de él, recuerda que es 1. No te olvides, ¿ah? El peso molecular del hidrógeno gaseoso es simplemente 1 por 2. ¿Y cuánto es 1 por 2? 2. Ya está. Sigo. Allá las moles de amoníaco que se obtienen. Ah, profe, me piden moles. Determine la cantidad de nitrógeno, ¿no? Con una determinada cantidad de nitrógeno. Allá las moles de amoníaco. Profe, me piden moles. Ah, como está aquí. Mira acá, moles de amoníaco. Profesor, acá puedo trabajar con moles, claro. Pero mira, como ya estamos en masa, vamos a pasar esto a masa. ¿Cuánto es el peso molecular del amoníaco? Facilísimo. El peso molecular del amoníaco es 17. ¿Por qué? Porque es 1 por 14 de nitrógeno, 1 por 3 del hidrógeno. ¿Cuánto me sale eso? 17. Ya está. Muy bien. 14 más 3, 17. Listo. Vas a transponerlo. Recuerda que te piden moles, ¿ah? Moles de amoníaco. No te piden masa. A ver, pónlo. No se asusten, por favor. Ya está. Ahora sí. Repito, el amoníaco es 17 de su peso molecular. El que multiplica X va abajo. ¿Quién va abajo? 6. ¿Quién va arriba? 12 por 34, ¿no? Z1, Z2. ¿Cuánto vale X? 68. Pero no me piden eso. ¿Qué me están pidiendo? Las moles. A ver, si tengo la masa, ¿entre cuánto lo divido? Entre su peso molecular y el amoníaco. ¿Cuánto es su peso molecular? 17. ¿Y cuánto es 68 entre 17? 4. 4. 4. No se olviden. Masa entre peso molecular le da el número de moles. Por eso lo divido entre 17. 68 entre 17 es 4. Masa sobre peso molecular le da el número de moles. Ya está. Suficiente. Se acabó. ¿Entendió hasta ahí? Ya me estaban pidiendo relación. Masa muy. No se olviden. Listo. Vamos con la que sigue. Vamos con la 6. Ya para ir acabando. 6 y 7. A ver, acá. Profe, ya acabé la ficha. ¿No? Ya acabé la ficha. ¿Cómo? Ya acabé la ficha. Ah, excelente. Igual yo hace rato. Déjame sus claves. Ya las mandé, Profe. También las mandé. Para ponerte no. Muy bien. Lo que acabaron. Ay, pido tu opinión. Lo que acabaron. Profe. ¿Qué te la ficha? Para ponerte no. No disputan, por favor. Ahí el carbonato. ¿Qué claves? De calcio. Me va a dar el óxido de calcio más el CO2. Ya, a ver. Profe, ¿está balanceado o sí está balanceado? Un calcio, un calcio, un carbono, un carbono, tres oxígeno, tres oxígeno. Acá sí va uno, uno y uno. ¿Qué me dice? Se descomponen los ciento gramos de carbonato de calcio. A ver. El problema me dice los ciento gramos. Acá será uno por su peso molecular. A ver. El carbonato de calcio, compuesto que se encuentra en el cemento. Será uno por cuarenta por el calcio. Uno por doce por el carbono. Recuerda que esto es más. Y más. Tres por dieciséis. No por el oxígeno. Si tú sumas eso, eso te sale cien. Listo. Acá ya tengo cien gramos. Ya está. Muy bien. ¿Qué dicen? Me dicen cuántas moles de CO2 se obtienen. Profe, me piden moles del CO2. Ahí ya. X, uno por. ¿Te acuerdas que hallamos del CO2 su peso molecular? Claro. Me salía cuarenta y cuatro. Vamos a aprovecharlo del primer problema. ¿No? Ahora sí. Profesor, yo he podido pasarlo de fuera moles a cero de frente también. ¿Qué escogen? Multiplica el asco. ¿Qué te queda? X es igual. Abajo va cien. ¿Qué va arriba? Doscientos por cuarenta y cuatro. Y apúlete. ¿Qué le saco? Cien a. O sea, me queda cien. Y cien, me queda dos. ¿Cuánto salió X? Ochenta y ocho. Pero tú quieres semones. Si tengo masa, lo divido entre su peso molecular. ¿El CO2 cuánto es? Cuarenta y cuatro. ¿Y cuánto es ochenta y ocho entre cuarenta y cuatro? Dos semones. Ya está. Y esa es la respuesta. Muy bien. No te olvides. Esa masa sobre peso molecular me da el número de. Si la última era siete, no veo que acabaron excelentes. Acá va a dar un excelente. Mira la última, por favor. Problemita número siete. Mira la siguiente te dice lo siguiente. Escucha. Te dice así, ¿no? ¿Cuántos gramos de oxígeno se pueden obtener en la decomposición del preclorato de potencia? A ver. Misma. Ya básicamente esto lo habíamos balanceado. El famoso preclorato. Sí, ya lo habíamos balanceado. El de la oxígeno vacío. Recuerda el cubo de balanceo, justo lo borramos, ¿no? Que era dos, dos, tres. En tequiometría, problema. Ya. ¿Qué dice la tequiometría? Dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos gramos de oxígeno? El gramo de oxígeno. En gramos. Entonces acá será tres por su peso molecular. Recuerda, vamos a hacerlo así rapidito. Como es hacer otro. Dieciséis por dos, treinta y dos. Ya está. Me dicen con cuatrocientos noventa preclorato de potencia. A ver. También lo habíamos eso, ¿no? Pero si tú quieres hacerlo rapidito, recuerda. Acá treinta y nueve. Acá treinta y cinco coma cinco. Y acá hay dieciséis. Uno por treinta y nueve, treinta y nueve. Uno por treinta y cinco coma cinco. Treinta y cinco coma cinco. Tres por dieciséis, cuarenta y ocho. Lo sumas. Esto te va a salir, ¿cuánto? Ciento doce. Dijimos ciento doce, ciento veintidós, pero ¿no? Ciento veintidós coma cinco, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Listo. Hazle las pitas, ¿no? ¿Qué me están pidiendo allá de ahí? Allá logramos de oxígeno. Hagamos las pitas. Pasa aquí. Pasa aquí. X es igual. Ya, a ver. Comienzo. Acá sería, profe, doscientos cuarenta y cinco gramos. Excelente. Acá sería cuatrocientos noventa por noventa y seis. Recuerda que acá también hay granitos. Acá también hay granitos. Listo, profesor. Ya me asusté. ¿Ya va a salir decimal? Parece que sí. Parece que sí. Parece que no. Vamos a ver, ¿no? Acá están, obviamente, todo entero. Muy bien. Vamos a ver. Listo. ¿Qué le puedo sacar a un ciento cuarenta y cinco avas? De esto, a la casualidad, que es dos. Un ciento cuarenta y cinco avas uno. Un ciento cuarenta y cinco avas de esto es dos. Entonces, ¿qué te queda? Dos por noventa y seis. ¿Y cuánto es dos por noventa y seis? Ciento noventa y dos grados. ¿De quién? De oxígeno gaseoso. ¿Se salió igual a las personas que lo acabaron? Ya, excelente. Muy bien. Tu tarea va a estar acordada a partir de las cinco de la tarde. Solamente la tarea y un dinero. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima semana ya te hago la relación con reactivo limitante y reactivo en exceso. Y ahí te voy a tomar una práctica en este tema. Que puede venir una de estas, una de las clases pasadas, una de reacciones de reactivo limitante en exceso, ¿no? Muy bien. Listo. Excelente. ¿Ha entendido? La gracia por el apoyo, por decir sí, me gusta, bueno, no me dices sí, no me dejas en visto. Eso quiere decir que la clase te gusta. Voy a tomarte tu asistencia de hoy día. Por eso faltan cinco minutos para las estrellas. Un ratito, por favor. Juan Winnie. ¿Qué significa un minuto, no? Juan Winnie, que es un minuto. Quinto, acá está. Muy bien. Vamos a decir. Listo. Por favor, me dice su apellido completo. Ah, excelente. Fabricio, hoy no hay respuestas. Excelente, Mejía también. Está fácil, muy bien. Listo. Carvajal Barrera Mía. Presente, profesor. Apoteósico. Cauti Segarra. Presente, profesor. Espectacular. Espinosa Flores Ángelo. Presente, profesor. Hermoso. Profesor, ¿qué está hablando? No, no, sino hermoso es que estén presente, joven. Tranquilo. Garzón Marigel Dayana. Presente. Apoteósico. Hoyos Arroyo Albert Fabricio. Presente, profe. Presente, presente. Presente. Loaiza Valladares, José Rubén Adriano. Ah, bueno. Está, creo. Puedes poner por el chat también, ah, si no tienen pedido audio, papás. Se ha retirado. Loaiza. ¿Qué está? Loaiza dijo. Loaiza, Loaiza. Ah, se ha retirado. Delante, delante. Lobatón Cirilo Stacy. Presente. Apoteósico. Manamú Nori. Presente, profesor. Sí, sí. Yo estaba asistiendo, ¿usted tenía problemas? Señorita. Sí, profesor. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Espero que todo sea solución. Dicen que todo tiene solución, eso es verdad. Mejía Condé, soy Ancarlo. Presente, profesor. Sí, bien. Menéndez, Miquel. Ahí está mi amigo, siempre con su presente. Pando Paz, Albert Jesús. ¿Está mi amigo Pando? Pando. Bueno, ¿dónde está mi amigo Pando? Una lástima. ¿Qué hará pasado con mi amigo? Capaz ha quedado dormido. Pariona Neira, Ileana. Presente. Excelente. Llegó un poquito tarde, no se preocupe. Vamos a... Normal. Reyes Carrera, Erick. ¿Está mi amigo? Reyes Carrera, Erick. Ay, está muy bien, muy bien, amigo. Está bien, llegué. No se preocupe, amigo, no se preocupe. Ahí se pasa la conexión y esas cosas. Me ha pasado también, amigo. Rojas Olor, tengo Fabricio André. Presente. Excelente, joder. Rosero Quispe, Paola. Presente. Oh, Dios. Sáenz Aburto, Cristin, Yanela. Sáenz Aburto, Cristin. Retirado. Oh, qué lástima. Una lástima, de verdad. Mándenle mis saludos. Trujillo, Xiomara. ¿Está por ahí? Por el chat también puede contestar, ¿ah? Ah, bueno. Villarreal Césperes, Justin. Presente, profesor. Excelente. Uy, joven, se le votan muy lejos. Se ha ido de viaje ya. No está aquí en Lima. Bueno. Villavicencio Marjorie. Presente. Uy, excelente. Sánchez Kimberly. Presente, profesor. Bien. David Guamán. Uso de Geometría. Presente, profesor. Ahí está, muy joven, muy bien. Por tela, Sebastián. Presente, profesor. Sí, bien. Es por tela, Sebastián Gutiérrez, ¿no? O aparte, Sebastián Gutiérrez. Sebastián Portela Ramírez. Ah, bien. ¿Quién es Sebastián Gutiérrez? Yo, profesor. Yo soy Sebastián Gutiérrez. Ah, excelente. Disculpan, amigos. Disculpan, disculpan. No se preocupen. Se va a incomodar. Muy bien. Listo. Ahora sí. Todo consumado. A ver, te doy un dato ya. Me han dado el dato y es verdad, también corroborado. Vamos un ratito acá. Vamos a parar la grabación. Muy bien. Un ratito. Muy bien.